El ministro de Energía Santos Albite compareció ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional por la crisis energética que afronta el país. El exministro de Energía de la Administración de Guillermo Lazo, Santos Albite, fue cuestionado en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional por su rol y responsabilidad sobre la crisis energética que afronta el Ecuador. Un poco el ministro es un señor con una varita mágica que dice, hágase una planta, no se haga una planta. No, 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 es un equipo. Así es que es un problema estructural, no es coyuntural. Ante el cuestionamiento del elevado precio sobre el cual ahora Ecuador compra energía a Colombia, señaló que este convenio fue necesario para prevenir apagones y que todo depende de convenios internacionales. Colombia, el sistema eléctrico es diferente al del Ecuador. Aquí tenemos precios máximos. El Estado genera y vende a precios máximos. Colombia es un mercado libre, mercado libre. El generador pone el precio que quiere. Que Colombia venda energía a Ecuador es vital, aunque su precio actualmente sea del 35% más alto. Por ello, la ministra de Energía actual, Andrea Arrobo, viajará este miércoles a Colombia para renegociar mejores condiciones de compra. El presidente Petro nos dijo, les doy electricidad hasta el 31 de diciembre de 2023, porque yo también estoy con problemas de sequía. Así es que ya no es problema mío, pero por supuesto la ministra sabe perfectamente esto. Por su parte, Santos Albite rendió su versión en el tercer llamado a comparecer. Las dos anteriores se ausentó. El juicio político que se sigue en su contra está a la espera debido a que la comisión de fiscalización no calificó el proceso. Informó Valeria.